I haven't got a girl, and I just can't take it anymore Vivi la mejor estación, Vivi la 96.3 Vivi la finur, FM Radio Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy malherido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar te espero Estoy cansado de esperar Pero igual, igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta Casi me rompe el corazón Pero igual, te quiero En algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí Lo dejé todo en que todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza del partido voy a saber lo que es volver y volver Volver Un ángel me vino a buscar Continuamos en Mañanas Tarde Y vamos a compartir una experiencia Experiencia-tiempo Para aquellas personas que les gusta jugar y disfrutar Esta es una actividad apuntada a adolescentes Y para mayores de 15 años Y bueno, tenemos acá en comunicación directa Desde Merlo a Guadalupe Becerra Una de las integrantes de este equipo Equipo Tiempo que nos va a contar Y bueno, adelantarnos en qué consiste esta presentación Que se va a dar hoy en Amigos de Merlo Las Amigas de Merlo ¿Cómo estás? Guadalupe, saludan Polaco, Agostina y El Gaucho Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, vos, ¿cómo bien todo? Sabemos que están armando el escenario Por eso queremos que nos cuesten su poquito Y bueno, ahí justamente, experiencia-tiempo Te tomo tu tiempo para explicarnos en qué consiste todo esto Y bueno, en general la invitación para quienes están cerca de la Villa de Merlo Y quieran ir a verlo Hermoso, sí, sí, hace desde las 8 de la mañana que estamos armando Todo el espacio Es un espacio muy, muy amplio No es solamente el escenario Así que la invitación es a venir a explorar A una experiencia Si bien hay escenario Y hay un poco de actores Y es un poco un taller Al mismo tiempo no es nada de todo eso Y es, como bien vos dijiste al principio Es venir a jugar Venir a explorar el juego y el tiempo Esa es la invitación Algo importantísimo Estoy hablando con el Polacobra, ¿no? Y hago Sí Algo importantísimo es que no es para infancias Porque fue lo primero que dijiste Y nosotros la invitación es que los adultos, las adultas Nos pongamos a jugar Y a encontrarnos con personas adultas jugando Que también se puede No es necesario que sean infancias Ni que seamos niños jugando Sino que somos adultos responsablemente jugando Y esa es la invitación A repensarnos también un poco en nuestro tiempo En nuestro tiempo libre Y va por ahí la experiencia Es difícil de explicar Y al mismo tiempo es muy fácil de invitar A que vengan a explorar y jugar Esa es la invitación principal Guadalupe, una de las cosas que está en el flyer Digamos, y que llamó mi atención Es que se invita a jugar con su y el tiempo libre O sea, con el tiempo libre de la persona Y con el tiempo libre en general ¿Hay una diferencia entre estos dos tiempos? Muy buena, muy bueno que entraste en ese detalle Sí, porque, a ver Hay algo que es el tiempo personal De cada uno, cada una Y es importante ponerlo en valor Nosotros acá, la idea es potenciar Las individualidades dentro de un grupo Sí, acá una pequeña aclaración Es que por las dudas Es una experiencia que es participativa Pero no expositiva O sea, no es que la gente va a venir acá Y va a tener que exponer cosas Y ponerse lo que llamamos a veces en ridículo No, no La idea es que cada uno participe En la medida en que quiera Y pueda, el juego por sobre todas las cosas Es voluntario Entonces es importante que vamos por ahí O sea, no es necesario que nadie se exponga Ni que nadie esté al frente de nada que no quiera Y lo que decís es eso Es que más allá de que es un proceso en el tiempo Cada uno también hace su proceso interno Entonces va a poder también reflexionar un poco Y pensarse en su tiempo En los tiempos que tiene en su vida cotidiana Digo, por ahí es preguntarnos ¿Qué tiempo libre tengo? ¿Y qué calidad de tiempo libre tengo? Por eso es en su tiempo En el tiempo individual de cada uno Y en el tiempo que transcurre al mismo tiempo La experiencia Guadalupe, recién decías que nadie se expusiera al ridículo Y bueno, yo digo, bueno ¿De dónde nace esta idea? ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos que tener prejuicios? Y a mí me gusta jugar Jugar o tener una experiencia diferente Y que no haya estigma con la edad Si son 20, 30, 40 o 60 Muy bueno Porque a veces cuando uno dice Bueno, no, no es una obra de teatro Pero al mismo tiempo no lo es Entonces no es que acá se van a sentar Y van a expectar Sino que sin el grupo de personas Y sin las individualidades al mismo tiempo No hay tiempo No hay experiencia Por eso es importante que la gente sepa Que es participativo Pero a veces cuando uno dice Bueno, voy a tener que participar Y me van a hacer hablar Y bueno, no, no va por ahí Sino que es importante la presencia Pero no es una presencia Que va a exponer cosas Que uno, por supuesto, no quiere No sé si va por ahí tu pregunta No, sí, 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 sí Va por ahí Y también tiene que ver con que Mientras me pasabas la gacetilla Y me explicabas todo esto Para generar la nota Me decías Sos recreóloga Y lo estamos destacando acá en el graf Contanos un poco en qué consiste Bien, hermoso Nosotros estudiamos una formación En tiempo libre y recreación Nos dedicamos a estudiar En el tiempo libre De las personas, de la sociedad Para entender un poco más Bueno, qué hacemos Por qué hacemos lo que hacemos Y enfocado sobre todo En el juego Y la lúdica Que no es lo mismo Pero bueno, la lúdica Tiene que ver con todo lo que uno disfruta Realmente Lo que hace en su tiempo libre Entonces A raíz Y a partir también Un poco de De este estudio principal Que es el que compartimos Todas las personas Que hacemos tiempo Es que nace un poco Esta idea De bueno Pongamos en juego Esto que tanto estudiamos Y tanto analizamos Y tanto investigamos Además Bueno, el equipo Hay actores Hay profesores Hay educadores físicos Hay, bueno De todo Tenemos un bagaje ahí hermoso Pero nuestra principal Digamos, formación Es el tiempo libre Y la recreación Así que De ahí viene un poco también Todo Todo este bagaje De trabajar Y jugar con el tiempo Muy bueno todo Bueno, Guada Te agradecemos La comunicación Nosotros Te contaba Cuando estábamos armando la nota Que nosotros lo tenemos Por streaming Así que te lo vamos a pasar Como tenemos tiempo Hasta el domingo todavía Van a poder compartirlo Y seguir invitando gente Así que Lo que te pido ahora Es que Nos cuentes En qué consiste Esta presentación Que van a hacer Este El domingo A las 17 En la sala Amigos de Merlo Para que ustedes después Lo compartan Y les sirva para difundirlo Este Tenemos todo el fin de semana Para pasarlo en las redes Hermoso, hermoso Nos vamos a encontrar Entonces Este domingo 8 de octubre A las 17 horas En el espacio cultural De Amigos de Merlo Las entradas Se pueden conseguir En el teléfono Que seguramente Ya estén pasando ahí Mostrando y compartiendo Así que ahí pueden escribir La verdad es que Metanle pata un poquito Con las entradas Porque quedan Quedan algunas Y bueno Y los esperamos también El domingo A jugar A divertirse A pasarla hermoso Y a disfrutar El tiempo Así es Bueno Muchísimas gracias Aguada Te mandamos Un gran saludo Desde mañana es tarde En la final FM Y bueno Seguiremos en contacto Por otras actividades Hermoso, hermoso Muchísimas gracias a ustedes Gracias a vos Estábamos con Guadalupe Becerra Recreóloga Que estaba Incentivando A que volvamos A jugar Como cuando éramos chicos Así que vamos a ver De qué manera Nos van a atentar Este domingo Desde las 17 En la sala Amigos de Merlo Continuamos en Mañana es tarde Vamos a un corte Y después seguimos Con más entrevistas I will always be Hoping Hoping You will always be Holding Holding My heart In your hand I will understand I will understand Someday One day You will understand You will understand Always Move out Until then Well it will be right I don't know What it will be like I don't know We live in hope Of deliverance Of the darkness That surrounds us Hope Of deliverance Hope Of deliverance Hope Of deliverance